¿Cómo estás? Ahí la llevo, creo. Ahí la llevo. No te quiero ver así. Estaba triste porque de pronto dicen los ganadores son tales personas y de pronto tú sientes como que a lo mejor no merecías salir. Si yo te veo triste, me voy a poner triste yo y esto no funciona. Ay, no, no. Al compás del chacachá, del chacachá del tren. Qué gusto de viajar cuando se va en el tren. Bien, 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 bien. Ahora no hay quien la pare, ahora no hay quien la pare. Tienes más energía. Esta semana te quiero ver pasar a la segunda ronda. Sí, voy a pasar a la segunda ronda. Por el Bicentenario de México, Danilo. Se lo voy a dedicar a México.